¿Qué es Nexo Wine Bistro? Ubicado en la avenida Campos Elicios, en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, Nexo Wine Bistro se rodea de frondosos árboles y multitud de aves, por lo que resulta difícil pensar en una mejor locación para marcar un antes y un después en la alta gastronomía. La decoración de Nexo hace referencia al bistro francés y su ambiente cosmopolita lo convierte en un lugar íntimo y acogedor. Aunque Nexo significa unión, va más allá de unir el vino y la comida en un mismo lugar. Se refiere a una filosofía que busca la historia detrás de cada maridaje para lograr que cada experiencia sea única y diferente. El homenaje por la cultura del vino se manifiesta en Nexo en la extensa cava que gira en torno al viejo y nuevo mundo. Los cocteles son creados con la misma dedicación que el menú, descifrando los matices llenos de sabores. Con su arte culinario, en Nexo se unen la buena comida y el arte, alejándose de convencionalismos y entrando en una evolución constante. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.